El consejero regional por la provincia de Coyhaique, Miguel Ángel Calisto, destacó la disposición del Ministerio de Hacienda de suplementar los recursos necesarios para resolver el déficit de becas Patagonia y Aysén e integración territorial generada recientemente. Estamos muy satisfechos porque hemos logrado buenos resultados de las gestiones con el Ministro de Hacienda, con el Director Nacional de la Junaed. En primer lugar, hemos conseguido el incremento de la beca Patagonia para todos los alumnos que cumplieron los requisitos, 160 cupos más, que en total va a beneficiar a 2.700 jóvenes que han mejorado su rendimiento y que hoy día tienen este beneficio. Lo mismo es la beca Aysén, que hemos logrado aumentar esta beca en 60 cupos, logrando que más de 1.500 jóvenes tengan la beca Aysén. Hay que recordar que esto se suma al esfuerzo que hicimos el año pasado para incrementar la beca Patagonia en un tramo único, en 174.000 pesos mensuales, y también la beca Aysén en 130.000 pesos mensuales. El consejero Calixto resaltó además que con estas nuevas becas se están beneficiando 400 familias de la región, por lo que se requiere que exista prioridad para alumnos que salen fuera de la región en el caso de la beca de integración territorial. Calixto al respecto de esta beca destacó. Hemos recibido la buena noticia esta semana del incremento de la beca de integración territorial. Había mucha preocupación de las agrupaciones de padres y apoderados, Sembrando Futuro, beca Aysén, padres y estudiantes, todas las agrupaciones, pero luego en la gestión, en coordinación con el senador Patricio Walker, se ha logrado aumentar la beca de integración territorial en los 399 cupos que faltaban, y eso da tranquilidad a todas las familias de la región de Aysén. Estamos contentos porque no era fácil, pero luego hay gestiones intensas, repito, de parlamentarios, de consejeros regionales, hay que destacar el trabajo del consejero Campo y la consejera Doris Neamarca que nos acompañaron en la primera reunión. Por lo tanto, esto es un esfuerzo regional y transversal. Por lo tanto, vamos a reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando en esta línea de apoyar a los estudiantes de la universidad. Gracias. Gracias.